Bueno, con el alcalde se tomaron las siguientes decisiones. Primero, vamos a seguir apoyando en todo el tema, o vamos a apoyar en el tema de las invasiones en Valledupar. Vamos a apoyar con temas de normalización de esas invasiones, con acueducto, con alcantarillado, con mejoramiento de vivienda. También el alcalde quiere seguir con el proyecto de Nuevo Milenio. Vamos a examinar también unas obras adicionales, pero poder desarrollar más de 1.300 mejoramientos de vivienda en ese barrio y en el barrio Rosario, que son plata nueva que esperamos salir a licitación y que generaría puestos de trabajo y mejor calidad de vida para esos dos barrios, que ha sido una solicitud del alcalde. En materia de vivienda, tenemos el sueño de construir más de 2.500 viviendas en el lote Lidema. Si salen más, serán más subsidios, pero queremos generar más de 8.000 empleos en Valledupar. Que Valledupar sea una ciudad en el país récord en la disminución del desempleo y que Valledupar todos los días sea más pujante. Una ayuda muy importante y quiero agradecer la generosidad infinita del alcalde. El alcalde me ha señalado las dificultades financieras con que encontró la alcaldía. El alcalde me ha señalado los problemas que se tienen para asumir ciertas obligaciones que se habían dejado. Pero hay un proyecto para las personas trabajadoras de Valledupar, para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, que a veces se gastan hasta la mitad de su sueldo en un arrendamiento y que sueñan con tener una casa dentro del proyecto de casa ahorro o VIPA, como lo conoce la gente. Eso no se iba a poder desarrollar y el proyecto iba a flacasar porque no había el cierre financiero a la administración, los 4 millones de pesos que hacían falta. Hoy el alcalde se compromete con más de 5.500 millones de pesos para desarrollar esas viviendas, lo cual hará que esas 1.600 viviendas sean gestión de esta alcaldía, porque el resto de recursos también son gestionados por el gobierno nacional. O sea, vamos a generar una unión entre alcaldía y gobierno nacional para que ese proyecto, que si hoy venía la constructora Bolívar a decirnos que no era posible desarrollar porque no había el cierre financiero y se caía, se salve. La buena noticia es que vamos a seguir generando además seguridad jurídica para los inversionistas en Valledupar. Tenemos un sueño con el alcalde y es todo el trabajo conjunto con el sistema de las vías para el sistema de transporte masivo. El alcalde nos va a presentar unos proyectos que tiene en fase 3 y vamos a buscar de la mano de la gobernación, la alcaldía y el gobierno la financiación de esos proyectos para que Valledupar pueda tener un sistema de transporte masivo lo más rápido posible. Y por último, queremos también ayudarle al alcalde en acueductos rurales. Ya hay unos acueductos que están diseñados y vamos a gestionar los recursos para que poder también llegar a ese sector rural que tanto está sufriendo por el fenómeno del niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!